Según las autoridades, el plan busca explicitar un rumbo general que surge de la construcción de acuerdos propios en un marco estricto del respeto a la autonomía y a las especificidades de cada institución. Aclararon que no sustituyen las planificaciones estratégicas ni otros documentos producidos por los organismos. El plan, dijo Dazilveira, incluye cinco principales líneas de trabajo y apunta al diálogo entre las instituciones que estarán incluidas. No es simplemente la sumatoria de los planes del Ministerio de Educación, más los planes de ANEP, más los planes de CEIBAL o del Instituto Nacional de Operación Educativa o demás. No, hay líneas de acción comunes que no son de nadie en especial, sino del conjunto de las instituciones involucradas. Y cada institución involucrada hace aportes específicos en el marco de su autonomía, en el marco de su especificidad institucional para hacer avanzar esas líneas comunes. Un segundo objetivo que buscamos con esto es acercar más el debate educativo al debate ciudadano. A veces nos pasa que el tema de la enseñanza y el tema de las políticas educativas se convierte en una especie de caja negra a la que es muy difícil acceder. Gracias. 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 Gracias.